Música Mirá, nosotros somos artistas independientes, artistas callejeras, ¿sí? Yo soy Julián, trabajo hace como 12 años acá en Salta, hacemos circo, hacemos circo social también, ¿sí? Música Yo suelo tocar donde hay restaurantes, en las mesas afuera, cuando tocan donde hay mesas afuera, suelo tocar, y acá en la plaza donde hay más gente Música Si, tenemos problemas con la policía, con la municipalidad, o sea, pero bueno, como quien diría, rompiendo esquemas Música Música